Invitarlo este 9 de julio, este domingo 9 de julio, una fecha muy importante para nuestro país. Festejamos nuestra independencia y acá lo festejamos algo muy distinto, algo muy distinto al resto porque realmente acá el fervor se vive, la adrenalina circula mil por nuestras venas así que invitarlo a todo el mundo este 9 de julio a partir de las 10.30 acá sobre la avenida independencia desde los lanceros hasta las tiguetas, un gran desfile con más de 50 delegaciones. Bueno, ¿se puede la gente todavía poder sumar a este gran desfile? Sí, se pueden sumar tranquilamente, ¿por qué no? Hay lugar para todo. ¿Algún número de teléfono, algún número de contacto? ¿Cómo puede hacer la gente para poder inscribirse o anotarse para ser parte del desfile? Sí, tenemos el particular mío, 387-4762, 672, al cual nos pueden llamar tranquilamente y nos contratamos pero sí, todo el mundo puede participar porque acá va a encontrar comparsas, que son autóctones de nuestro barrio las bibliotecas, el club deportivo de acá, de la zona Vicaría, en este caso las asociaciones, fundaciones de distintas partes de la ciudad centros vecinales, movimientos también que son muy lindos, integrados a las personas así que, por supuesto, las academias clásicas de folclore, los fortines, los autos, las motos de colección las fuerzas vivas de la policía, los cuerpos infantiles así que hay un montón, una variedad de delegaciones que le dan este color único a nuestros desfiles. Horacio, esto lo organizan ustedes en forma particular y privada, ¿verdad? Sí, esto hace nueve años es algo hecho por vecinos, si bien la idea es y nace acá en la asociación o comisión de independencia, pero la colaboración del vecino es fundamental. Este tipo de actividad es gastante y se necesita mucha ayuda económica, pero entre todos lo hacemos todo, ponemos un poquito y eso realmente a uno le da valor y la importancia que se merece, ¿no? El desfile va a comenzar a las 10 de la mañana aproximadamente y se va a extender hasta cerca de las 14 horas. Te aseguro que muchos se preguntan, o los vendedores ambulantes, los que tratan de poder generar la economía popular ¿cómo pueden hacer? ¿Van a estar autorizados para que puedan venir a vender sus cosas, sus comidas y demás? Sí, siempre se hace una reunión previa con todas las instituciones, en este caso, que están involucrados tanto en la municipalidad como en la policía, en este caso está al tanto también SAMEC. Y sí, en este caso siempre se invita a los vendedores ambulantes porque le dan ese color, esa vida también a toda fecha patria, ¿no? Le dan la importancia y nosotros le damos su lugar también. Acá pueden venir tranquilamente, acá nos cobramos un piso, acá se pueden ubicar, acá precisamente, más precisamente, sobre la floría y independencia, la ubicación de todos los vendedores ambulantes, en este caso de los artesanos. Y lo que sí le decimos que tengan precaución, todos aquellos que venden empanadas, venden cosas calientes como son el logro, todo eso, tengan cuidado, siempre tener las precauciones, no quemar a nadie, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para la sociedad, para los jóvenes, para los chicos? Bueno, el otro día yo escribí, me gusta escribir frases, ¿no? Yo creo que no puedo hablar de independencia, en cuanto a momentos hay dependencia, ¿no? Hay mucha dependencia y me genera la lástima. Pero bueno, siempre hay esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza para los niños, más que nada. Gracias. Horacio, el 25 de mayo hiciste en Villa Soledad, el 17 de junio lo hiciste en la zona del Huayco, ahora el 9 de julio lo vas a hacer acá en la Avenida Independencia, ¿y el 17 de agosto ya se tiene pensado hacer un desfile? Sí, es más, incluso hicimos el 20 de junio el Soledad Alto por primera vez. Bueno, el 17 de agosto, el tradicional que se va a pasar el 21 de agosto, se lo va a hacer ya hace 3 años, 4 años ya en zona norte, precisamente en el barrio Moscón y con la gente de ahí, siempre integrarnos, siempre ir sembrando la idea. Hemos tomado esa apuesta hace 5 años de salir a nuestro barrio. Hay distintas partes de la ciudad también, en los lugares, porque por ahí, en las periferias, no tiene ese lugar de importancia las personas, que realmente yo creo que descontractoraron un poquito y se empezó a salir a las orillas, ¿no? Darles la importancia a las personas, porque las personas, las personas, valen mucho. Y si uno le da ese valor que ellos se merecen, la gente responde. Y en este caso eso es lo que hacemos nosotros. Agrupar gente, que ellos mismos también tomen la apuesta en un momento, porque nosotros, los demás desfiles son itinerantes. Lo vamos a decir seguramente, el 25 de mayo no será en Soledad, será en zona sudeste, en zona sur, ya veremos este año cómo vamos planificando, pero la idea es que los mismos vecinos se encarguen. Así como nosotros comenzamos acá, también ellos, tomen la apuesta. Dejarle la apuesta. Por supuesto que, sinceramente, Navarra muy alta, que ellos tranquilamente lo pueden tener. Seguramente es como una herradura que te quema la mano, pero te quema como algo lindo, ¿no? Lo sentí bien, bien, bien adentro. ¿Pero ahí esperamos la invitación? Domingo 9 de julio, a partir de las 10.30, le invitamos a todo el mundo, a todos aquellos patriotas, al ciudadano argentino, que se sientan orgullosos de su país, vengan acá a la independencia, vengan a disfrutar, desde Andrés Lancero hasta Astiguetas, son prácticamente siete cuadras de desfile. ¡Gracias!